Las carreras del futuro no son las mismas que conocemos hoy en día, ya que mucho tiene que ver el desarrollo de nuevas tecnologías como la realidad aumentada, los drones y la ciberseguridad, de acuerdo con Manpower Group. La consultoría de recursos humanos Manpower Group puntualizó que el mercado laboral en México es reflejo de la transformación social y cultural que se viene en la actualidad, siendo la tecnología uno de los elementos cruciales para dichos cambios. En este contexto, consideró que entre las carreras del futuro se encuentran creador de partes del cuerpo y granjero de alimentos creados mediante ingeniería genética, cultivos y animales y granjero eólico. Además, diseñador de vehículos alternativos, ingeniero biorefinador, diseñador de contenidos a la medida, farmagranjeros, consultor geriátrico, especialistas en seguridad biomédica, especialista de archivo virtual, cirujano para aumentar la memoria y pilotos, guías turísticos y arquitectos del espacio. A estas profesiones se suman policías de modificación de clima, abogado virtual, consultor de avatares, personal brander, networker social y broker de tiempo.